Saludos, mi gente, bendiciones, la obra es su hermano, yo en el día de hoy, estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Así que, gente, antes de empezar este tutorial, te queremos invitar a que formes parte de nuestro curso de merengue avanzado. Ahí vas a estar aprendiendo tumbados, diferentes tumbados de merengue, vas a aprender también cómo transportar esos tumbados a las diferentes escalas y también vas a aprender acordes nuevos y vas a aprender sobre el sistema numérico que nos ayuda a transportar los tumbados de merengue, de alabanza, lo que sea, para todas las escalas musicales. Así que sin más pregamos, vamos a empezar este tumbado, este tutorial de cómo hacer la introducción de la canción de Swing Divino. So, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 1 a 3 o... La, la, la... El acorde a la mayor Entonces hacemos Do sostenido y Mi So Tan, tan, tan Re, re, re Re bemol Después pasamos a Re menor, So Hacemos lo mismo Cambio Comenzamos el La, 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 la... Ahora agarramos Re menor Tenemos Re y Fa Y hacemos Fa, 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 mi, 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 su Que lado estamos haciendo entonces en esta parte Estamos haciendo 1, 2, 3, 4 Tan, 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 tan Pa' donde van o pa' donde voy 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 Sué entonces Después de ahí, él siempre hace Un, do Entonces comenzamos en la mayor Y así sucesivamente Entonces, todos juntos irían Ahora que yo fallé ahí Es importante que empiece con la mano derecha Primero No son igual las que tú hagas One, two, derecha Usualmente Cuando la hace Es lo que dice No te oigo No, no lo escuché Solo interactuando con En la audiencia Y dice Vamos a tratarlo de nuevo En este día Lo vamos a gozar Entonces cuando está ready One, two Así que mi gente Lo que dice Con la mano arriba Lo que me gusta es que Cuando tú vas Y suena súper De la audiencia Seguidamente De la audiencia Y no se olviden Que el link De nuestro curso De manera Está en la descripción De la audiencia A todos Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!